Otra vez Mark Zuckerberg me quito de mi cuenta Otra vez tendré que hacerme otra cuenta fake Otra vez Mark Zuckerberg me quito de mi cuenta Otra vez tendré que hacerme otra cuenta fake Otra vez Mark Zuckerberg me quito de mi cuenta Otra vez tendré que hacer guanta y tranquana fake La primera vez 4 verde sin clave y sin ocurra La primera vez 4 verde sin clave y sin ocurra La otra vez tendré que hacer guanta y tranquana fake Y por mí la corrección fue de dulce a la mierda